Te encontré plasmado, culpable Deteriorado, nunca tan amable Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti Si no, no lo intento, búscame, no digas adiós Que solo por ti, llorando a las iglesias Rogándole adiós, que tenga paciencia Que no se olvide de vos, no Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti Si no, no lo intento, búscame, no digas adiós Que solo por ti, a Dios le rezo Yo voy, calor infernal, ese encuentro fatal Que ya no te veo si estás Empieza a gritar, comienza a pensar Ay, me duele muy dentro del corazón Ay, naciendo y pretendo que actúe como yo Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti Si no, no lo intento, búscame, no digas adiós Que solo por ti Y mi corazón se encuentra fatal Que tú ya no me quieres, esta mierda me va a matar Que voy por el mundo vacío Intentando sanar esta herida Recuerdo que no voy a borrar Persona que no voy a olvidar Que solo por ti Yo vuelvo Que solo por ti A Dios le rezo A Dios le rezo A Dios le rezo A Dios le rezo Gracias.